Puedo sentirte en cada flor que miro En el aire y las botas de rocío Tengo la fe de que estás junto a mí Y lo que soy, lo soy gracias a ti Me has enseñado cómo caminar Por eso es que hoy me voy a arrodillear Te quiero dar las gracias por mi vida Porque me regalaste un nuevo día Madre mía, virgencita mexicana Gracias por cada mañana que me has permitido ver Por el sol, por la luna, por los mares Por tantos bellos lugares No sé cómo agradecer Madre mía, morenita de mi vida Sé que tú eres quien me cuida Puedo sentir que estás aquí Y las veces cuando pienso que no aguanto Tú me abrazas Arr Laterís No sé si paraippo No sé si para ti